Ok. Hola a todos en Latinoamérica, soy Kermit la rana. Sí, ya sé lo que están pensando. Ustedes me conocen como René. Pero mi verdadero nombre es Kermit, K-E-R-M-I-T. ¿Lo ven? ¿Y de dónde salió el nombre de René? Bueno, todo sucedió en México. Es que la primera vez que fui me presentaron como René. Y no quería ser descortés, así que nunca corregí el error. Y desde entonces ahí me llaman René y... ¡No es lo que me contaron a mí! Fuiste a México para pasártela en grande. No querías que Moa lo supiera y usaste otro nombre. Piggy, eso no fue lo que pasó. ¡No te funcionó, rana! A partir de ahora serás Kermit y no René. ¿Oíste? Yo oí. Bien. Ok. Como dice Miss Piggy, ahora voy a ser Kermit la rana. Que no se te olvide. No, no lo haré. ¡Beso, beso! ¡Adiós! ¡Beso, beso! Y en Pes ohol amar. ¿Y en Pes? ¡Beso, beso! Gracias por ver el video.